Podemos llegar a pensar que Cristo solo se comunicó con los líderes de la iglesia en la antigüedad. Pero Cristo volvió a hablar, en esta dispensación, y tenemos el registro de sus palabras. Doctrina y Convenios es una colección de revelaciones modernas de Dios que principalmente recibió el profeta José Smith. Muchas de estas revelaciones fueron respuestas a preguntas que tuvo José Smith y los primeros miembros de la iglesia. Las revelaciones fueron escritas originalmente por los escribientes del profeta José Smith y los miembros compartían copias de estas revelaciones. Con el fin de tener un registro permanente, los escribientes copiaron estas revelaciones en libros de registro manuscritos que los líderes de la iglesia utilizaron para preparar las revelaciones que se iban a imprimir. Era probable que hubiera errores involuntarios en el proceso de copiar las revelaciones y en 1831, en una conferencia de la iglesia, se le pidió a José Smith que corrigiera esos errores o faltas que podría encontrar por el Espíritu Santo. Después de que las revelaciones fueron revisadas y corregidas, los miembros de la iglesia en Missouri se prepararon para publicar el libro de mandamientos para el gobierno de la iglesia de Cristo. Sin embargo, ese primer intento de publicar las revelaciones llegó a su fin cuando un populacho destruyó la imprenta de los santos en el condado de Jackson el 20 de julio de 1833. Después de la destrucción de la imprenta, los líderes de la iglesia comenzaron a planear una publicación del libro, pero ahora en Kirtland, Ohio. Para esta nueva publicación se llevaron a cabo revisiones y correcciones de nuevo del texto para publicarlo en 1835 con el nombre de Doctrina y Convenios de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Después de esta publicación hubo nueve ediciones más del libro Doctrina y Convenios y me gustaría mostrarles los años y las cosas que se fueron quitando o añadiendo a lo largo del tiempo. 1844 Esta edición, impresa poco después del martirio de José Smith, añade más revelaciones además de la sección 135. 1847 Brigham Young recibe instrucciones sobre cómo trasladar a los santos hacia el oeste. Sección 136 1876 Esta edición añade 26 nuevas secciones y es la primera edición que divide las secciones en versículos. 1890 Wilford Woodruff publica el manifiesto que pone fin al matrimonio plural en la iglesia. Declaración oficial número 1 1918 Joseph F. Smith comparte la visión que tuvo del mundo de los espíritus. Sección 138 1921 A partir de esta edición ya no se incluyen discursos sobre la fe, que fueron añadidos en la edición de 1835 especialmente para la Escuela de los Profetas. 1978 Spencer W. Kimball recibe la revelación sobre el sacerdocio que llega a ser la declaración oficial número 2. 1981 En esta edición se estandarizan los encabezados y se añaden pasajes correlacionados, junto con algunas revelaciones más. 2013 En esta edición se actualiza la información histórica de los encabezados. Doctrina y convenios Ahora les voy a decir unos datos muy interesantes sobre este libro. La sección más larga que vas a encontrar en Doctrina y convenios es la sección 124 con 145 versículos. Y las secciones más cortas que encontrarás es la 13, 116 y 120 con tan solo un versículo. La voz principal de Doctrina y convenios es Jesucristo. Y este libro también tiene algo muy particular. A diferencia de las demás escrituras, este no se tradujo de un registro antiguo. Doctrina y convenios es un testimonio más de que Dios nos conoce personalmente, conoce nuestros nombres y sabe de nuestras necesidades. Cristo dirige su iglesia actualmente a través de sus profetas. Y este año vamos a tener la oportunidad de desmenuzar todo Doctrina y convenios con el programa de Ven Sígueme. Y no voy a dejar la oportunidad de invitarte a ver las secciones que tenemos en este canal central del Libro de Mormón para estudiar Ven Sígueme. Tenemos Ven Sígueme con Pepe Valle, te lo cuento en 10 y Ven Sígueme Kids para los más pequeños de la casa. No te puedes perder el video semanal que ellos van a publicar sobre Doctrina y convenios. Así que ahora mismo ve a suscribirte y nos vemos la próxima semana.